de Rosario, ya están en distintos lugares las fuerzas federales, que son la gendarmería, la policía federal, y está instalada directamente Patricia Bullrich en la coordinación de todo lo que tiene que ver con este operativo, que va a ser un operativo de saturación que se va a relanzar en distintos lugares, sobre todo en los lugares donde las personas son más violentas, donde dieron algunos datos pidiendo a través de amenazas que no se acerque nadie, ni siquiera de la prensa, ni de la política, bueno, todo esto es parte de lo que va a hacer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un foco muy particular y distinto ahora, tiene que ver específicamente con ir a buscar a los sicarios, o sea, el objetivo ahora del gobierno está más dedicado a los gatilleros, al sicariato, que específicamente lo que pueda tener que ver con la venta de drogas, por el nivel de violencia, Dani, que empezó a acrecentarse en las últimas horas, y después vamos a ver cómo empiezan a desplegar este operativo, y cuánto tiempo se van a quedar, es la gran incógnita porque siempre para los ciudadanos de Rosario es importante que lleguen las fuerzas federales, pero después lo que se busca es que se puedan mantener en el tiempo, y vamos a ver si eso disminuye la violencia, o genera que haya más acciones violentas como ocurrió en otros momentos. Bien. Ahora estamos con esa tensa calma, ¿no?, de ver qué va a pasar. Sí, yo lo que estoy viendo es que están recorriendo las avenidas principales de Rosario, y esto se está anunciando desde muy temprano, acción inmediata todavía no la veo, ¿no? No, quizás en la noche se pueda hacer o llevar a cabo algún operativo sorpresa, algo que desmantele y que realmente dé con la persona que tenía a Fede atrás suyo, que teníamos recién, quien, el sicario, quien mató a sangre fría a Bruno. Sí, exactamente. Ya vuelvo, Miguel, contigo. ¿Estás María Isabel todavía con nosotros? ¿Estás María Isabel? Ah, me parece que cortó. Hernán, ¿estás conectado? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahí te escucho. Hernán, ¿vos pensás que puede...? Bueno, ahí estás escuchando, que tengo intensa calma. Sí, nadie. Puso me mandó un mensaje un amigo que tiene una estación de servicio. A ver, dale. Recién vino un patrullero, me tomó los datos y me dijo que amenazaron a otra estación. ¡Oh, ojo! Que tengamos precaución. ¡Ojo con esto! En este momento, ¿quién...? O sea, pasaron en moto y amenazaron a los placeros. No, no, no. Vino un patrullero, un amigo, me mandó un mensaje y dice que un patrullero tomó los datos para ver quién era el encargado y le dijo que amenazaron a otra estación de servicio y que tengan precaución. O sea, no se amedrentaron ni entrando las fuerzas federales a Rostario. Cambió el protocolo de la carga de nafta de las estaciones de servicio para las motos. ¿Cómo es eso? Vos cuando tenés moto y vas a cargar a una estación de servicio, si no tenés el casco puesto, no te cargan. Sí. Ahora pidieron que sea al revés. Claro. Que entren sin el casco, que dejen la moto, que dejen el casco y recién ahí le cargan a nafta. Ahora... Con casco puesto no cargan a nafta. Ahora, Hernán, es importante esto que decís, porque primero, en la primera noche, valga la redundancia, en donde está este despliegue tan grandilocuente que estamos viendo, no estarían amedrentándose. Tenemos una amenaza en la terminal de Rosario y ahora este aviso... Todo sigue igual. Lo voy a poner así. Ahora, la pregunta es... Es más, ahí los chicos que hacen delivery dijeron que hasta las 11 de la noche van a repartir más. Ah, ahí te va. Hasta las 11 de la noche reparten. Y las estaciones de servicio van a seguir atendiendo, digamos, con ese horario de 22 a 6 sin prestar ningún tipo de servicio. Sí, cerrado. Van a hacer guardias. Yo tengo un amigo que es dueño de la estación. Me dijo, a la noche hacemos guardias con la estación de servicio cerrada. Anoche, por ejemplo, la estación de servicio donde murió este chico, le mandaron un trinomio de policías y junto con los dos que hacen guardias, bueno, la estación de servicio es cerrada y ellos ahí por cualquier eventualidad. Ahora, Hernán, recién hablábamos con María Isabel, madre de uno de los chicos de unas fotografías que nosotros mostrábamos, madre y tía. ¿Vos pensás que ahora, ante la desesperación de obtener resultados, porque lo que quiere la policía hoy, la sociedad, es resultados, saber detener al asesino de Bruno y detener a los asesinos de los dos taxistas y de Marcos, el colectivero? ¿Sí? Se busca resultado inmediato. ¿Vos pensás que pueden ir a la casa de perejiles y comenzar a detener a personas que no tienen nada que ver con los crímenes que contamos? ¿Ves lo que pasa? Esto genera una ola de histeria en redes y entre los vecinos. Empezaron a circular escritos que amenazaban a escuelas, que no se sabe si es verdad o mentira. Muchas veces, muchos se agarran de eso para que reine el caos y haya confusión. Entonces genera confusión en los investigadores. A vos, por ejemplo, te dicen que hay una persona que puede haber sido y, bueno, vos vas, el fiscal queda callana, lo detiene, coteja que es o no, y, bueno, si tiene algún indicio, lo deja detenido y si no, lo libera. Esto es resultado de la histeria colectiva que está pasando acá, Rosario. Claro. Bueno, pero igual... El temor latente. Sí. No, la histeria colectiva no puede hacer que un fiscal y un juez habilita una orden de asalamiento por una cuestión que surge en las redes sociales. Se tiene que tener... Este es el peligro de esta situación, que en el medio de la falta de normativa clara, porque se quiere usar de todo, ley antiterrorismo, ley antimafia, ley... Bueno, empezar a detener sin tener motivos vehementes de detención. No. Y hay que tener cuidado con la gente que cae en el medio, como, por ejemplo, Benjamín, Mirko y el... Siempre, en este tipo de investigaciones, perejilas siempre caen, obvio. Obviamente, por las redes sociales o por algún otro que habrá dicho que es parecido, pero no están detenidos. No, 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 no. Pero están señalados como, es complicada la situación. Igual hoy Pujaro fue claro y dijo, estamos trabajando con los elementos que tenemos, estamos próximos o prontos a poder hacer detenciones. El tema es que en el medio, con la celeridad que tiene la gente de respuestas y el temor latente, bueno, obviamente empiezan a circular todas estas imágenes. Tampoco hay detenidos por el crimen de los, ni los doctores, ni el colectivero. No, en algún momento trascendió que había manchas de sangre que podían comprometer a alguno de los detenidos con respecto a la muerte de Marcos, el colectivero. Pero esto no fue ratificado en ningún momento. No. Fue un trascendido, una información que alguien dejó circular y comenzó a tomar fuerza en los distintos medios nacionales. Vuelvo con esto. Siempre en este tipo de casos, cuando la sociedad de manera urgente necesita respuesta, hay perejiles. Exacto. En los crímenes emblemáticos de Argentina siempre caen perejiles primeros. Lamentablemente, ¿no? Para tratar de tranquilizar a la sociedad. A mí me preocupa mucho lo que pueda pasar en los próximos días con respecto a esto que acaba de mencionar. Hoy amenazaron a Nelson Castro, nuestro colega. Sí, sí, sí. Y a Ceba Domenech. Y a Cebita Domenech. También le mandaron mensajes diciendo que si llegaba a tal zona... Ahí está. Una zona determinada era y un mensaje muy claro. Acá vos preguntabas qué es esto, Dani. Lamentablemente son los minutos posteriores. El después del crimen. Fijate cómo la oficina donde lo terminan ultimando a este chico, tan solo 25 años. Y Hernán, preguntarte por un hecho que quedó por ahí un poquito relegado, que fue a comienzo de marzo, cuando a miembros del servicio penitenciario los balearon también y tiraron una piedra con un mensaje que también hablaba de los presos de alto perfil. Es decir, hubo casos que por ahí quedaron ahora lejanos, pero que tienen que ver con todo lo que estamos viviendo ahora. Claro, pero ahí empezó la escalada de violencia. Ah, mirá. Esto fue el sábado pasado. Y ahí, del sábado pasado hasta ahora, fue todo increyendo la escalada de violencia. ¿Por qué? Porque según se maneja en off, y bueno, son suposiciones que parecen muy fuertes, que los presos se enojaron por la foto, porque les cercenaron la visita, porque les cercenaron el alimento que les llevan a los parientes, que les cercenaron también la poca comodidad que tenían dentro de las cárceles. Poco o mucha, para Hernán, porque a veces... Sacaron PlayStation, chicos. Por eso, tener por ahí algunos privilegios que no tienen que ver con las buenas condiciones que deben tener. Sí, pero bueno, ellos se aliaron entre todos, que eran bandas antagónicas en las que se maneja, no es nada ciencia cierta, como te digo, no está nada aprobado, pero puede ser muy creíble, porque antes, ¿qué pasaba? Se mataban y se tiroteaban entre ellos y había daños colaterales. Ahora van directamente a buscar inocentes, porque a este chico los fueron a buscar y los mataron directamente. Los cuatro, ¿no? Los cuatro, no solamente este chico, los otros tres, taxistas y colectiveros. Claro, y vos fíjate, que van directamente... Pará, me parece que me está llamando Miguel Ponce León, porque hay movimientos, no sé si se detuvo justamente la caravana de móviles policiales con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza. Si me estás escuchando, Miguel, por favor, retomamos el contacto para ver cuál es la situación. Creo que están a punto de detenerse, ¿no, Fede? Sí. En uno de los lugares estratégicos para los controles de esta noche. Estoy chequeando eso. El tema es saber de qué manera se va a hacer el control. ¿Cómo van a actuar? Digo, ¿es solamente parar autos, camionetas? ¿O es tratar de ingresar y, no sé, buscar a alguno de los muchachos que son responsables de la muerte de Bruno? Yo creo que deben tener alguna punta, lo voy a decir así, algún indicio puntual que pueda llevar a un allanamiento puntual. No creo que en la periferia, sino en algún... Perdón, no creo que en el centro, sino en la periferia, en algún barrio por ahí complicado, donde pueda haberse escondido esta persona. A ver, acá hay un dato concreto, más allá de los nombres, las caras que hemos puesto. Acá hay un asesino que está suelto. Sí, todavía. Es el asesino de Bruno, es este chico que está acá. Sí, varios. Sí, más de uno. Que se la ve. El colectivero y el de los dos taxitas. Tenés razón. Perdón, son cuatro. Cuatro que están libres. Vamos a ver si son cuatro distintos después, más adelante, ¿no? Ese es el punto. Sí, si no se repite. ¿Es la misma persona o no se va a la misma persona? Pará, ¿el asesino actúa con zapatillas? ¿O tiene calzado? No, ojotas. Ojotas. ¿Vas a matar en ojotas? Sí. Con la dificultad a la hora de escapar corriendo, ¿no? Lo que esto representa. Y tira la carta al principio, te diste cuenta. Tira la carta donde habla. Tira la carta, que la analizamos recién. Sí. Tira la carta y entra y mata. Ahí la dejó caer antes de subir a la vereda. Exactamente. Al ingreso de la oficina de Bruno. Es como un escalón, Dani, ¿no? Ahí. La saca. Claro, está ahí, cayó ahí afuera, Dani, y quedó así. ¿Querés hacer a ver? Hay otra carta también, ¿no? Dando vuelta que la amenazan las escuelas secundarias. Sí. Y se firma de la misma manera, Monce. Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste. Tienen ahora aliados al narcotráfico, a las bandas. No hay territorio ya, sino que es sembrar el miedo para que dejen de ir contra justamente los beneficios que tienen adentro de la cárcel. Sí, no sé si está... ¿Está Miguel Ponce León? ¿Está Miguel allí? ¿Estás Miguel? No. Bien, Roberto, una última apreciación sobre todo esto y qué expectativas tenés. Bueno, estamos en un momento bisagra con respecto a este tema. Hace años que venimos hablando, pero hoy por hoy estamos en una dimensión desconocida, que es esto que veníamos diciendo, acciones de un nivel de criminalidad que son catalogadas justamente como actos terroristas. Entonces, tanto la clase política como las distintas instituciones del Estado tienen que tomar el tema con toda la complejidad y relevancia que implica y tomar y adoptar políticas firmes para atacar ahora el problema porque cuanto más se demore y más se deje hacer estas bandas, más difícil va a ser después poder revertir la situación. Bien, Roberto, gracias. Lili, Dani, a brevemente tenemos ahí otra carta. Pareciera letra similar, ¿no? ¿Parecía similar? ¿Te da la sensación o no? ¿O no? No, en realidad no. Es bastante diferente respecto a la disposición, la firma. Esta es la de las escuelas que decía Dani, justamente. Claro, la firma, la disposición de la firma, hay más confusión, no es tan clara lo que habíamos dicho con anterioridad, también hay muchas fluctuaciones, hay mucha movilización. Este garabato acá, una especie de firma. Eso es una especie de firma, sí. Claro. Por encima de zona norte, zona noreste, zona sur, que estamos avisando, como el garabato por encima de la unidad. Exactamente. Y también que empieza con una letra enorme, con el ahora vamos y después va bajando, hay tachaduras, hay más confusión a nivel mental, digamos. Bien. Lilia, gracias por haber venido. No, de nada. Bueno, y Mati, vos una última presentación al respecto. Sí, una última reflexión. A ver, como argentino, más allá de como sociólogo, yo represento también al movimiento hip hop, porque soy rapero, soy MC, digamos, y creo que muchas veces esto es importante, ¿no? Porque terminamos hablando de los perejiles y se termina hablando de a los presos cortarle los derechos al contacto con la familia. Y por supuesto que uno no defiende delincuentes, pero hay que ser muy cuidadosos. Obviamente que los capos de los carteles de drogas, es evidente que hay que cortarles el contacto con el mundo exterior. Pero no caigamos en que todas las personas privadas de su libertad, que cometieron quizás un error y están pagando una condena justa, pierdan un derecho básico, desde un término cristiano lo digo, ¿no? Sí, 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 está muy bien, está muy bien. Y después un dato más, para cerrar, el último intendente peronista de Rosario estuvo en 1973, si no recuerdo mal. De ahí gobiernan radicales y socialdemócratas. En una época en la que, bueno, faltan peronistas doctrinarios de tercera posición y nos quieren mantener divididos entre neoliberales y progresistas. Gracias, Mati, por el análisis. Muchas gracias. Ahora me comemos, Pedro, pero tenés información de último momento. Bueno, sí, yo lo... No, no, perdón, un segundo, perdón. Perdón, perdón, perdón. Último momento. 2052 en la República Argentina.